Adiós Quiero volver a tener que esperar otro nuevo amor. Adiós Me duele la tristeza de sentir tu obstinación por no querer seguir la senda que los dos ayer quisimos inventar y así poder emborracharnos de vivir. Pero tu razón es querer continuar con el no ser feliz, rompió mi corazón. Adiós Ya no puedo volver a tener que perder otro sueño mejor. Adiós Ya no puedo volver a tener que esperar otro nuevo amor. Adiós Yo sé muy bien que debo olvidar y sé también que es malo recordar Más que podría ser si la mirada vuelva atrás porque me duele continuar en soledad pero sé que después yo podré comenzar mi tiempo de vivir mi tiempo de soñar Adiós Adiós Ya no puedo volver a tener que perder otro sueño mejor Adiós Ya no puedo volver Adiós 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 Adiós